Volvemos con la última media hora del Ángel de River. Tenemos del otro lado de la línea como invitado al presidente de la comisión de vitalicios, el señor Ricardo Rodríguez, que tiene la gentileza de atendernos unos minutos, está en reunión de esta comisión. Y ayer yo hablaba con él en la previa para comentarle más o menos la base del programa y le decía que este programa no se caracteriza por ninguna afinidad política con la institución, tanto de la oposición como del oficialismo. Y esto venía a esto que se generó con los socios vitalicios a partir de una medida que tomó la dirigencia que hoy conduce el club. Y por eso, bueno, como para romper el hielo y para que él exprese el sentimiento de los vitalicios, es que lo tenemos en línea. Y ahora, Ricardo Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. A toda la mesa, a los riverplatenses que nos escuchan. Acá estamos con Daniel Galazo, con Santiago Pazman, el Tano, con Donga Iturbe. Hola, Ricardo. ¿Cómo va? El Tano te saluda. Tano. Bien, todo muy bien. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, un poco... Extrañando... Sí. Sí, perdón. No, un poco... No, le iba a decir al Tano que extrañando los asados. Sí, sí, claro que sí, los asados en los quinchos. Sí, señor, hemos compartido varios. Hemos engordado un par de kilos ahí. Bueno, la pregunta, Ricardo, está hecha para que, bueno, le cuentes a la audiencia del Ángel de River cómo es esta nueva metodología que tienen los vitalicios hoy para acceder a ese lugar que, obviamente, por tantos años se merecen y que desde 1995 haya una comisión que atienda todas las necesidades del vitalicio. Bueno, a ver, en principio quiero aclarar que es una norma que, si bien la administra, la aplica el club, River Play, es una aplicación que es sugerida por FIFA respecto de que no puede haber espectadores de pie en los estadios de fútbol. Bueno, entonces, en principio es una norma que lo que hace es ordenar los espacios exclusivos que tienen los socios vitalicios tanto en la San Martín Baja como en la Belgrano Baja. Es decir, no se redujeron la cantidad de butacas y siguen siendo exclusivas para los socios vitalicios. El único cambio que hay es que tienen que anotarse, tienen que inscribirse en River ID para tomar esas ubicaciones. Como toda norma, cuando se aplica, digamos, genera inconvenientes, desconocimientos, adaptaciones, miedos, y, bueno, claro, nosotros somos gente grande que no estamos acostumbrados a la tecnología, entonces tener que entrar en River ID era, uy, ahora tener que hacer la espera, y, bueno, una serie de dudas. Cuando yo entre ya va a estar vendida la platea. Pero no, la realidad es que, insisto, los sectores exclusivos son para los vitalicios. No hay posibilidad de que nadie que no sea vitalicio de River Plate pueda comprar o reservar una ubicación en esos sectores. Perfecto. Como... Sí, seguí, Ricardo, disculpame. Sí, perdón, perdón, con, digamos, esa es la mala, o sea, el ordenamiento viene por un lado de que tenés que entrar en River ID y anotarte. ¿Cuál es la buena? Que se amplía la cantidad de butacas porque el socio vitalicio, cuando se tome la ubicación, va a poder tomar también ubicación fuera de ese sector. Es decir, suponte que yo tengo a mi hijo que va a la San Martín Alta y tengo ganas de ir a ver el partido con él. Entonces puedo, en esa reserva que yo voy a hacer, reservar una San Martín Alta, con cero costo. Es decir, en forma gratuita. Por lo tanto, la cantidad de espectadores vitalicios que pueden participar en un partido se amplía. Ahora, el dato que yo tengo del último partido, fueron de casi 240 ubicaciones, aparte de las 600 y pico que tenemos en las dos plateas. Quiero decir con esto que se amplió la posibilidad de que el socio vitalicio, que antes a lo mejor quedaba parado en los pasillos tanto de la Belgrano como de la San Martín, hoy pueda tener otra ubicación. Está, está fantástico. Contame, Ricardo, porque yo he ido a un par de charlas que han organizado ustedes. Recuerdo una con Daniel Onega, el japonés Pérez, otra también con Daniel, con Perico Pérez y con Vitrola, Giso. Que son, a mí me encantan y me parecen espectaculares. Si están por organizar algo por el estilo en breve tiempo, digamos. Sí, si Dios quiere, bueno, para los que no saben, vos lo sabés, pero para los que no saben, dentro de la comisión de vitalicios, tengo el honor de estar acompañado por muchos vitalicios destacados del club. Entre ellos, Osvaldo Riganti, presidente de la Comisión de Historia de River, Héctor Fonticelli, miembro de la Comisión de Agrupacionales, y Carlos de la Fuente, un amigo en común, un viejo y querido delegado de fútbol infantil, que los conoce a todos, los chicos que lucieron la majestuosa camiseta de River y fueron, y son, jugadores extraordinarios. Gracias a ese contacto que tenemos con Carlos de la Fuente, es el que organiza esas charlas, que nosotros colaboramos para la organización, y bueno, la última la hicimos en el microcine, con la presencia de El Pato Friyol y El Borracho González. Así que bueno, si Dios quiere, prontito, vamos a anunciar una próxima charla de fútbol, que ya están todos invitados, y para aquellos que estén interesados, seguramente lo vamos a publicar en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, de Vitalicio Scarpa. Ese es un aviso que paso. Perfecto. Acá Daniel creo que te quería preguntar algo. Sí. Con gusto, sí, claro. Estás mutado, Dani, me parece. Sí, está mutado. Entonces yo aprovecho para preguntarte, obviamente que habrás visto el partido del domingo, qué sensación, de la cual ya hablamos media hora acá en la mesa, qué sensación te dejó. De bronca, sensación de bronca, que quisiera que pase un tiempito más, unos días más, para que esa bronca sea superada por un manto de inteligencia, y poder discernir si lo que yo vía en la cancha fue dejo, fue falta de fútbol, fue falta de personalidad, o simplemente fue un partido de fútbol con una falla de esta tecnología VAR, que tiene mucho de incidencia en lo personal. Es decir, el que lo maneja, decide si entró o no entró la pelotita. Ojalá que pronto, si quieren mejorarlo, metan el ojo del halcón, porque que quede en que una persona traza una línea, lo veo complicado el asunto. Independientemente de ello, pienso de que hubo jugadores que, bueno, que no estuvieron al nivel, ¿no? Bueno, era una partida importante, que nos permitía seguir en lucha en el campeonato. Lejos, pero muy lejos, está de una revancha deportiva y todo lo que quieren vender por allá. Sí, lo que quieren agarrar, digamos. Bueno, lo que quieren vender por allá, pero bueno, cada uno festeja lo que puede, ¿no? Así que, bueno, nada, nosotros pensar en mañana, que tenemos la posibilidad de clasificar y quedarnos tranquilos. Y ya te dije, con un poquito de mafialdad, pensar en quizás refuerzos, qué sé yo. Lo dejo para los que saben de fútbol, lo mío es un sentimiento de hincha de River, que vio que un partido con un rival que no era complicado, y bueno, perdimos una posibilidad. Nada más. Ricardo, buenas noches. Daniel Alasso te saluda, ¿cómo estás? Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gustazo. Decime una cosa, ¿es fluido el diálogo de la Comisión de Vitalicios con la Comisión Directiva Actual? Mirá, yo estoy al frente de la Comisión de Vitalicios hace 12 años. Siempre nos manejamos dentro de la Comisión con mucha, digamos, autonomía. Bueno, no tenemos un trato fluido con la Comisión Directiva, pero sí tenemos apoyo de la Comisión Directiva. Es decir, cuando hemos tenido necesidad de pedir algo por un tema organizativo, bueno, nosotros trabajamos mucho con la parte social del socio vitalicio, sobre todo en pandemia tuvimos un trabajo bastante intenso, y bueno, ahí tuvimos mucho apoyo. Quiero entender que la pregunta apunta a ver si nosotros presentamos alguna reforma o algún pedido de reforma de esta nueva normativa, y sí, lo hemos presentado, tuvimos contacto con gente de la Comisión Directiva, y sobre todo de allí derivado con la parte de sistemas, para tratar de agilizar, sobre todo de agilizar la nueva normativa, o sea, entrar a RiverD en forma exclusiva, y no con otras categorías sociales, que eso hace que el tiempo de espera sea grande. Pero ahí hay un tema que pido dos minutitos para explicarlo. Nosotros como personas mayores tenemos una forma de arribar a la tecnología que hace que necesitamos que todos nos lo expliquen muy clarito, y es razonable. La gente joven, por otro lado, tiene otra modalidad, que es la de prueba y error. El vitalicio, yo, cuando entré por primera vez a RiverD para ver cómo era el tema este, me encontré con la palabra comprar. Y yo siempre, como socio vitalicio, reservaba o entraba a mi platea en forma gratuita. Por lo tanto, encontrar la palabra comprar ya era un choque. Entonces ya no entraba. Porque digo, no, ahora me meto acá y me hacen pagar, y qué sé yo. Y sin embargo la palabra comprar es que yo voy a comprar una ubicación, pero con valor cero. Entonces pedimos a la gente del sistema si existe la posibilidad de cambiar esa palabra comprar o reservar. Claro, exacto. Parece una pavada, pero es un primer freno a entrar a la reserva. A la confusión. Claro. Luego, una vez que entramos, como estábamos accediendo junto con otras categorías sociales, encontrabas que tenías 10.000 personas adelante. Pero las 10.000 personas, socios, que iban a comprar un lugar en el Monumental, no podían acceder al sistema nuestro, al sector nuestro. Por lo tanto, esos 10.000 no eran 10.000 personas que estaban adelante mío para sacar el mismo sector que yo. Y el problema más grande de esto es que los 10.000 espectadores que entraban, o posibles espectadores que entraban al sistema, los saturaban. Entonces yo tenía problemas para ingresar. Dejando pasar unos minutos, es decir, nosotros fuimos ayudando a los socios y haciéndoles el comentario, les decíamos, esperá 10 minutos y entrá. Pero no voy a tener lugar, vos quedá tranquilo que este lugar va a estar. Entraban a los 10 minutos y tardaban 5 segundos en sacar la entrada. 10 personas adelante. Porque ya el flujo mayor de toda la gente que quería entrar ya había pasado. El embudo se había reducido. No sé si me explico, ¿no? Entonces esa también es una opción que le pedimos a la gente del sistema de tener un día solo para los vitalicios para ingresar. Es decir, que el vitalicio no se mezcle con otra categoría social. ¿Eso lo lograron, Ricardo? Claro, lo que pasa es que eso necesita un cambio en el sistema, no es tan fácil. Entonces, está pedido, lo tomaron, seguramente se va a hacer. La gente de sistemas también, cuando largó este tema, por ejemplo, nosotros pudimos reservar a partir del día jueves para un partido de, no de este fin de semana, sino del otro fin de semana. O sea, casi 8 días de anticipación. Para darle tiempo al socio de que entre cuando pueda, que no haya apuro y qué sé yo. ¿Eso qué hizo? Que el socio vitalicio que pudiera entrar los primeros días reservó. Pasaron 8 días. Y ese día del partido no podía ir. Y no teníamos la opción de devolver la entrada, para que pueda ser utilizada por otro vitalicio. Claro. Entonces eso también se pidió. O sea, que el socio vitalicio, por ejemplo, en el último partido, recordá que hubo el paro de transporte. Sí. Fue a la noche. Concentral. Entonces muchos vitalicios no fueron al sector. Entonces se vio 60% ocupado y el resto vacío. ¿Por qué? Porque el socio vitalicio, persona mayor, que no tiene vehículo, y qué sé yo, se le hacía imposible volverse a su casa a las 11 de la noche. Así que bueno, son cositas que con el tiempo se van a ir mejorando. Es el compromiso que tengo de la gente de sistemas. Así que bueno, tratamos de que todo sea para bien, ¿no? Ricardo, te hago una consulta. Viste que hay un porcentaje que un socio tiene que asistir a los partidos para que no le saquen su lugar y demás. ¿Con los vitalicios pasa lo mismo por lo que vos recién comentás? Claro, no pasa lo mismo. Exacto. No pasa lo mismo justamente por ese tema. Personas mayores donde se acude a la responsabilidad más que al castigo. Es decir, flaco, somos nosotros, somos los que vamos siempre, nadie va a reservar si no tiene toda la intención de ir. Ahora, llegado el partido no pudo ir, es por algo sumamente grave, digamos, no por desidia. Por eso el sistema no puso la posibilidad de devolver el asiento. Porque en su primera intención era de, como no hay penalización, no hay problema si lo devuelve o no lo devuelve. ¿Me explico? Sí, sí. Perfecto. Así que no hay penalidad para el socio vitalicio, lo que hay es un pedido de responsabilidad. Claro, totalmente. Y la cantidad de cupos, si te entendí, no te entendí mal y para que la gente lo entienda, es, o la cantidad de espacio para los vitalicios, es de 240 ubicaciones? No, 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 son 600, 650 lugares que ya tenía históricamente el socio vitalicio en la Plata de San Martín y la Plata de Belgrano. Más, en ese partido en particular, hubo 240 socios vitalicios que quisieron ir a otra ubicación. Perfecto. O sea que estamos hablando de casi 900. ¿Y qué pasa? Esos son los socios vitalicios que ingresan al sistema, gratuito, es decir, a su sector exclusivo. Después están, obviamente, los que sacan el abono anual de tu lugar en el Monumental con un valor diferencial. Perfecto. ¿Y si se anotan más de 650 vitalicios para ir a la cancha? 800, por decir. Sí. ¿El que llegó tarde? Claro, pasa, a ver, la cantidad de butacas son 600 y pico. Por eso, el que llegó tarde, el que llegó tarde. Llegado ese número, y sí, llegado ese número, ya te va a dar la no posibilidad de reservar. Ok, perfecto. Ahora te hago... A ver, perdóname, perdóname, esto también, perdóname, es importante saber, saquemos el partido que hubo, el paro de transporte. En el partido anterior contra gimnasia, la ocupación real del espacio exclusivo de los vitalicios fue de un 80%. O sea que hubo un 20% que no se accedió. Primer día, gente que a lo mejor intentó entrar y no pudo. Y una cosa que me olvidaba, yo a Roberto lo conocí en la filial 3 de febrero. Sí, señor. Pero como, claro, pero como tengo contactos con muchas filiales, nosotros desde la Comisión de Vitalicios hacemos viajes turísticos, salidas turísticas con los vitalicios y a cada una de las ciudades que vamos, donde sabemos que hay filial de River, siempre tratamos de contactarnos para dejar el banderín de vitalicios en el lugar. Y no sabés qué lindo que fue recibir e-mail de vitalicios del interior del país, que después de muchísimos años volvían a la cancha, tenían la posibilidad de volver a la cancha con este sistema. Porque venirse de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, de, qué sé yo, Santa Cruz, de cualquier lado, les era difícil sin saber si tenía su tique, conseguir el tique, conseguir la entrada. En cambio ahora, una semana antes va a poder entrar, igual que el que vive acá a cuatro cuadras, porque se hace por Río Eridí, y ya reserva su entrada y ya podía venir tranquilamente. La verdad que para mí fue una satisfacción porque, le vuelvo a insistir, tiene sus lados complicados, pero también tiene sus lados que benefician a los socios de todo el país, ¿no? Perfecto. No, está bien y está bueno lo de las filiales. Nosotros acá, en su momento, tuvimos un espacio para las filiales. Después el programa, la dinámica del programa hace que a veces la podamos sacar y a veces no. Pero generalmente siempre las filiales estuvieron un poco afuera de lo que era River, ¿no? Y es bueno que desde la parte de Vitalicia se los tomen en cuenta porque son una parte importante de River, ¿no? Hay una gran cantidad de socios en el interior del país e inclusive en el exterior, obviamente. Pero es bueno que toda esa gente pueda tener el acceso a venir a ver a nuestro querido River, ¿no? Claro, tiene la misma posibilidad que cualquiera de nosotros. Eso es una cosa importantísima. Por eso digo, las normas van cambiando. Nosotros tenemos un estadio, el más grande de Sudamérica y el más bonito del mundo, pero tenemos muchos, muchos socios. No alcanzarían tres estadios como el que tenemos para que pudiéramos todos ir a la cancha. Entonces, obvio que siempre va a haber el disconforme, el que quisiera entrar. Lo que pasa es que hay respuestas que son molestas, ¿viste? Si a mí es un vitalicio, yo soy vitalicio, voy al presidente vitalicio y dice, che, pero tendrían que dar más lugares para los vitalicios, que somos los más viejos, los que más años estuvimos, qué sé yo. Le pregunto, ¿y a las mujeres cuántos lugares le damos? Es verdad, es cierto. ¿Y a los discapacitados? Tal cual, totalmente. ¿Y a los representantes deportivos del club? Ese es un tema... Entonces no alcanza, no alcanza. Ricardo, lo que no nos alcanza tampoco es el tiempo. El tiempo, sí, sí. Pero agradecerte y clarificar un poco todo esto que en algún momento se hizo mucho barullo para todos aquellos que ya tenemos una cierta edad y que, como vos bien dijiste, a veces la tecnología nos juega una mala pasada. Así que agradecerte por estos minutos. Y bueno, y estar en contacto, ya nos conocés con Altano, a Carlos, a Daniel. También fuimos junto con Dani en la cena de la filial del 3 de febrero. Así que invitarte para cualquier momento, cuando tengan algo para comentar. Acá están los micrófonos del Ángel de River para eso. Yo agradecido por el espacio y los invito a todos a seguirnos por Instagram y por Facebook. Vitalicio Oscar. Que el Vitalicio se acerque, se ponga en comunicación con nosotros, porque hacemos muchas cosas, muchos eventos, muchas salidas, muchas cenas, tratamos de ir por aquellos que tengan necesidades en lo social, de medicamentos, de algún apoyo, y qué sé yo. Bueno, estamos abiertos. Nuestro mail es vitalicios.arroa.seariverplay.com.ar y obviamente quedamos a disposición para todos ellos y para ustedes. Mil gracias por el espacio, ¿no? No, gracias a vos, Ricardo. Que tengas buenas noches. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande, Ricardo. Un abrazo grande. Chau, Tano. Un abrazo. Muy bien. Así pasó Ricardo Rodríguez, el presidente de la comisión de vitalicios. Y nos queda... Perdón, te quedaste con ganas de decir algo, Daniel. No, 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 sí, porque, sí, no solamente el lunes fue el día, un día triste por haber perdido el clásico, me quedé afuera de tu lugar en el Monumental. Mira, a eso quería llegar. No, bueno, no me causa ninguna gracia, porque no pude ir, yo había faltado un partido, después me entero que la ausencia era única, tuve algunos problemas que tuvo, lo sabe mi mujer, con salud, ya superado, no pude ir. Y este método me parece que hay que revisarlo, no porque me tocó a mí, no porque me tocó a mí. Digo, ¿cómo se puede, igual que la devolución, 48 horas o 12 horas antes, ¿cómo sabes si no te va a pasar algo en el momento que estás yendo para la cancha? A mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, Daniel. Hubo un día que 30 horas antes de que jugara el River Central, no el último partido, después nunca más me pude meter, me levanté a las 5 de la mañana volando de fiebre, y el miércoles, jugaba el miércoles esa noche y estaba hecho pelota. Y otra vez que también tuve un problema de salud previo, digamos, 24 horas antes, no tuve tiempo de avisar 48 horas antes y perdí mi lugar en el Monumental. Yo creo que ese es muy rígido. ¿Pudiste ingresar de nuevo? No, 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 mi hija trató, hizo lo imposible, voy a la cancha, porque por ahí de alguna manera saco la entrada o qué sé yo, pero antes yo tenía tu lugar en el Monumental y iba a todos los partidos. Esto lleva ya 10 años, yo renové permanentemente, permanentemente, y ahora tampoco, a mí no me gusta esta cuestión, no me gusta. No, a mí tampoco, porque además no sale 2 pesos, acaba de tener un fuerte aumento. Acá tengo los precios que son, bueno, yo se los mandé creo que por... Sí, 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 tremendo. Por WhatsApp, realmente son algunos casos precios prohibitivos para... para el común de la gente, ¿no? Y la falta de tino de poner los precios un día después de una derrota muy dolorosa, ¿no? Encima de eso, ¿no? Encima de eso. Y el problema, como dice Daniel, si vos fuiste durante tantos años y porque en dos partidos no pudiste asistir porque nos asiste a cualquiera tener algún percance, tenés que tener un cierto margen de decir, bueno, mirá, no viniste el 30% de los partidos, el 20% de los partidos, bueno, podemos considerarlo, pero si vos faltaste un partido, dos partidos... No, es un 20% que uno puede faltar a los partidos. O sea, de 10 podés faltar dos, si faltaba más tenés que avisar con 48 horas de anticipación. Pero esto no es la escuela. No, bueno, por eso. Pero por otro lado, Daniel, por otro lado vos pagaste un montón de plata y tú platea la venden, si avisás con 48 horas de anticipación. Y a vos no te devuelven nada. Y a vos no te devuelven un peso. No, 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 pero en el caso mío es peor, porque no estoy en condiciones de acceder a los lugares pagos y yo voy a la Centenario Baja, que es gratis. Claro. Ahora no voy a poder entrar más, porque la demanda, ante esta cuestión de la suba de precios que ustedes están marcando, inadmisible, va a ser que muchos dejen de esa cuestión en su lugar y se quieran volcar a estos lugares. Y a lo mejor para mí, como te pasó a vos, implica que después de todos los años, 60 de nivel a River, esté dos años o más sin poder ir a la cancha. No me parece justo. No, no es nada justo. Yo iba a la Centenario Alta, precisamente. Bueno, queda tema, tela, para cortar sobre este tema, que creo que tenemos que seguirlo porque es importante, porque hay muchísimos socios en la misma condición que vos, Daniel, que vos, Santiago, y que hay tantos otros que no pueden acceder después de tantos años. Pero ¿sabes con qué tiene que ver esto, Roberto? En mi modesta opinión tiene que ver con el perfil del club. Volvemos siempre a lo mismo. Sí, sí, sí. Tiene que ver con el perfil del club que esta dirigencia buscó. Tiene que ver con eso. Es inconcebible los precios que se han estipulado, porque antes era anual. Santiago, antes era anual. Antes era anual, exactamente. Ahora es semestral. Ahora le hicieron por campeonato. Por torneo, exactamente. Bueno, lo seguimos el próximo martes, en este nuestro horario de 20 a 21 en el Ángel de River. El saludo a Daniel, el saludo a Santiago. Gracias, Gonga, por visitarnos en los estudios. Y a toda la gente, bueno, mañana, fuerza, River. Y esperemos encontrar de una vez por todas el rumbo que es nuestro ADN, ¿no? Nos vamos. Chau. Hasta el martes. Chau, Gonga. Abrazo. Gracias por estar. Chau, Daniel. Abrazo grande. Buena semana para todos. Te dejo, Daniel. Chau, Santiago. Chau. Gracias. Chau, Daniel.